Ey, ¿qué pasa Rubo tío? ¿Qué pasa Oli? ¿Vamos a darle caña? Dale, está bien Estoy a tope, men Oye, quédate con la copla Ya verás que rollo cool traigo hoy Yo no suelo hacer esto, pero no sé Quiero rapear de todas las formas que se me ocurran Así que voy a probar Es algo como vomitar palabras a un previo Y delante del micrófono me instruyo Desde la casina grabo con orgullo Soy titán vomitando sílabas a un previo Es mi asedio Un poeta que se quita el monopolio Estando ebrio Mastico las pupitas que me surgen del chantaje La rima me aprisiona con su más férreo marcaje Paciencia, las manijas de reloj saltan los faches Cupido, a las tres y quince lanzan flechas como apache Yo grabo, muestro disciplina en cada verso Susto a renacer a los paisanos del inserso Capo con dos pistas, hago chispas el dialecto Soy el rookie del mes Mudo más culos que el electro Resoplo, tengo calor, la cabina me agobia El cristal empapado de bao Mi forma de grabar es obvia Un Don Juan seduciéndote en Varsovia Mi imaginación desbordada le pone a tu novia La ni me echa el cable a mejorar mis tonos Pues suena un bicharraco con tres días sin abono Por círculos tensís floto Escribo sobre un manuscrito con carbón flojo Un groto en su hambre roto Vivo como un tipo simple Respiro, trape el líquido que pimple Tranquilo, cojo gordas en mi nido Mis nítidos latidos me presagian sudores fríos y pitidos Cojo un soplo de aire Le pongo los cascos y aquí estoy La casina es mi rollo braille Voy ciego, aquí tengo mi bastón Voy cojo por este baile Rapeo, creo una sensación Suelto rimas como trailers Desde un premio causo adicción En cadeno monosílabos milo de voz mirrita Y una pizca de sabor margarita Llevo rap a la garganta que me grita Creo un vínculo íntimo a mi oyente con un golpe de varita Déjame espacio y tomo aire Inspiro bocanadas de mentol en el baile Desgasto jugadores sin sus naipes Levanto la mirada y gol, empujo con mis golpes Cómico, sofreso y vómito Frases irónicos, cracks económicos Tracks supersónicos Estilo inagotable por encima del tumulto Te traigo paz y lujo como un acapulco Busco, trato, truco Mis harapos son objetos de insultos Soy un sultán del disgusto Vivo al límite, la vida es un instante Y mi estante es para contarte Intento relajarte Cojo un soplo de aire Me pongo los cascos y aquí estoy La casina es mi rollo braille Voy ciego, aquí tengo mi bastón Voy cojo por este baile Rapeo, creo una sensación Rapeo, creo una sensación Suelto rimas como trailers Causa audición Causa audición, solo si me dejas entrar En cuerpo y alma, de pieza para dar De piezas al azar Tengo sed de agua de azar Pincho como un zarzal Con zarpas de chacal Ya no sé ni dónde estoy Solo rimo por rimar Ríos secos de tinta Me bebo todo el mar Soy el hijo pródigo No he venido de ningún lugar ¡Fuf! ¡Fuf! Apágame el micro, tío ¡Vaya jarto, querés! ¡Dios! ¡Que se me va la pinza! ¡Guau! ¡Vaya sudada, nen! ¡Está de puta madre! ¿Cómo lo ves? ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Joder, macho! Ya puede estar bien Porque yo no tengo fuerzas para repetirlo ¡No, no, no! ¡Estás muy fuerte, tío! ¡Uf! ¡Es HR al micrófono! ¡No, no, no!